Bienvenidos a la tertulia. En esta ocasión vamos a platicar sobre un fascinante tema que es la sobrecarga cognitiva, un término con el que muchas personas de la sociedad probablemente no estén familiarizados, pero vamos a comentarla junto con sus implicaciones en la educación universitaria. Para ello nos acompañan tres expertas, expertos del tema. En primer lugar, la maestra Patricia González Flores. Pati es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra en Medios de Comunicación por la New School for Social Research de Estados Unidos. Es especialista en Educación a Distancia y Tecnología Educativa y ha colaborado en múltiples instituciones académicas, dependencias gubernamentales y empresas en iniciativas de uso de tecnologías de información para apoyar el aprendizaje. Actualmente, Pati es la subdirectora de Innovación Educativa en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Bienvenida, Pati. Muchas gracias, doctor. Encantada de estar con ustedes aquí. Gracias. Nos acompaña también Fernando, Fernando Sr. Él es doctor en Educación con especialidad en Aprendizaje y Cognición de la Universidad de Illinois en Urbana, Champaign, Estados Unidos. Él ha contribuido a diseñar soluciones sobre desafíos de aprendizaje y evaluación en instituciones de educación superior, empresas, organizaciones gubernamentales sin fines de lucro en Norte, Centro y Sudamérica. Actualmente es director del International Board of Standards for Training, Performance and Instruction, una organización con sede en Estados Unidos que investiga, valide y promueve competencias de diseñadores instruccionales, evaluadores, instructores, estudiantes en línea y gerentes de capacitación. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Y por último, Vicenta Reynoso Alcántara, ella es doctor en Psicología en el área de las Neurociencias por la Facultad de Psicología de la UNAM, profesora de la Licenciatura en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, también de la UNAM, en el Sistema a Distancia y académica de la Universidad Veracruzana adscrita a la Facultad de Psicología en Jalapa, Veracruz. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Desarrollo e Investigación sobre Procesos Cognitivos Superiores. ¿Qué tal, Vicenta? Bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación. Pues, ¿cuántos datos genera la humanidad? Seguramente han oído estas cifras escalofriantes de que para principios del 2020 tenemos alrededor de 44 zettabytes en todo el universo digital. Y para tener, es megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, hexabyte, zettabyte y yetabyte. Y un yetabyte son como 45 trillones de blu-ray, de discos de blu-ray de 25 gigabytes. Muchísima información. Esto ha producido una enorme carga de datos que tenemos que recibir los seres humanos y que tienen muchas implicaciones. Entonces, el tema que vamos a tocar es sobrecarga cognitiva. Pati, ¿a qué se refiere este término? ¿Cómo lo explicaríamos en términos que, en términos para explicárselo a la sociedad? ¿Y qué implicaciones tiene para la educación universitaria? Bueno, creo que el punto de partida para entender este término es darnos cuenta que la capacidad de nuestro cerebro de procesar información es limitada. Entonces, la sobrecarga se presenta cuando la información con la cual estamos tratando de lidiar excede nuestras capacidades de procesarla. Con esos datos que nos acaba de dar usted, doctor, pues es evidente que esto nos pasa casi todos los días. Ahora que estamos manejándonos a través de medios digitales, pues recibimos datos por redes sociales, por la televisión, por miles de medios. Entonces, la sobrecarga es ese momento en que se satura, se sobrepasa nuestro cerebro al tratar de procesar información. Y, por supuesto, en el campo educativo es importantísimo, porque si no podemos procesar esa información, ¿cómo vamos a aprenderla? Entonces, la sobrecarga es un momento de saturación, de que se exceden las capacidades de nuestro cerebro. Muy bien, Pati. Fernando, ¿qué agregarías a lo que dijo Pati? Y quizás en un término mucho más simple y hasta más coloquial, pensando, por ejemplo, todos recordamos las sesiones del Chavo del Ocho, ¿no? Cuando Kiko decía, cállate, cállate, que me desesperas. Bueno, en palabras además rimbombantes y académicas, podemos llamarle eso una expresión de saturación de información cognitiva. Necesivamente es tener demasiada información. Pero el tema no es la información, porque la educación no es, ya lo decía Freire, no es de estar depositando información de una vasija a la otra. Así que si entendemos que esa es la educación, entonces vamos por un camino que quizás no sea el más adecuado. Pero si hablamos entonces de poder utilizar información, de comprender, de aplicar, de poner, utilizar el conocimiento como herramienta, no como almacenaje. Entonces, la atención y la preocupación debe ser otra. No de sobrecarga, sino de aplicación, de uso, de relevancia. Ok, Fernando, gracias. Pues Vicenta, ¿cómo ves el concepto y su relevancia? Pues creo que ya los colegas han dicho cosas bastante interesantes y que nos dan una idea más clara de a qué nos referimos con sobrecarga cognitiva. En general, la saturación de la información del sistema y también de la información que nosotros mismos estamos generando en cada momento puede saturarnos y puede afectar nuestros procesos de aprendizaje, pero también puede afectar otros procesos como la toma de decisiones, la resolución de problemas, el control emocional. Entonces, bueno, va un poco más allá de solo no tener la capacidad de procesar la información, sino que los efectos que este procesamiento de información tiene, pues es precisamente dificultar el aprendizaje y dificultar que nosotros nos comportemos de una forma adecuada para las demandas de nuestros contextos, ¿no? Así es. Hemos comentado en otros programas de esta serie la diferencia que puede existir entre datos, información, conocimiento y sabiduría como un continuo de cosas que percibimos como seres humanos y que vamos internalizando nuestras mentes para convertir en conocimiento y de acuerdo con Fernando de que no se trata de que los estudiantes y los docentes llenemos la cubeta de la mente. Pero por otra parte, usando también el término coloquial de la cubeta, esta cubeta se llena con mucha facilidad en términos de esto que llamamos la memoria a corto plazo, lo que estamos recibiendo como en este momento, lo que estamos viendo, oyendo, sintiendo, etcétera. Y en, por ejemplo, en medicina se nos ha dicho que la información se duplica en muy poco tiempo. La estimación que hay para el año 2020 es que se duplica como cada dos meses y medio. Y ahora con la pandemia, híjole, no quiero ponerle cifras a eso. Pues, ¿cómo ves, Pati? ¿Qué tipos? La sobrecarga cognitiva algunos la dividen en intrínseca y extrínseca. ¿Es válida esta clasificación? ¿Podrías comentar un poquito sobre esto? Hay autores que han estudiado la carga cognitiva y la sobrecarga cognitiva y nos describen tres tipos de procesamiento de información y que generan diferentes tipos de sobrecarga. Entonces, hay un procesamiento esencial de la información. Es decir, tenemos un dato y tenemos que representarlo en la mente y eso requiere cierto nivel de procesamiento. Entonces, se le llaman procesamiento esencial. Hay otro que es un procesamiento extrínseco que no está relacionado con el dato que estamos tratando o los estímulos que estamos tratando de procesar, sino con algunos procesos cognitivos que tenemos que hacer para lidiar con esa información. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que se pone es cuando tengo, en el caso de medicina, un esquema del corazón en una página de un libro y en la otra página tengo la clave que me dice en ese esquema a qué corresponde cada una de las flechas. Entonces, ahí simplemente el cero tiene que dar la vuelta a la página, buscar la A y qué quiere decir la A. Ese es un procesamiento de información extrínseco. Entonces, ese es otro y se puede dar sobrecarga también por este tipo de procesamiento. Y hay otro que le llaman el procesamiento generativo, que es ese que le hace que yo construya el sentido de los datos que estoy usando y tiene que ver con lo que nos mencionaba Fernando, de poder aplicarlo, de poder entenderlo. Entonces, eso es no solo ver el dato, sino para qué me sirve y cómo lo puedo utilizar en las situaciones o los problemas que yo estoy manejando en este momento. Entonces, son tres tipos de procesamientos que generan, de alguna manera cargan, que demandan recursos, nos demandan recursos cognitivos y que tenemos que procesar al mismo tiempo. Entonces, aquí yo creo que lo interesante es que cuando nosotros estamos planeando la enseñanza, incidimos en estos tres tipos de procesamiento y poder manejarlos para ayudar a que, como dijieron hace ratito, no sea solo que yo pueda, digamos, memorizarla o que se llene mi cuenta de información, sino que pueda usarla, que pueda aplicarla, que pueda tomar decisiones correctamente. Así es. Pues, ¿cómo ves, Fernando? Ya ves que se supone que los seres humanos somos la cúspide de la evolución en este querido planeta Tierra tan maltratado actualmente. Pero hay cosas que son más difíciles de entender que otras, que requieren más esfuerzo mental. ¿No es lo mismo entender la tabla el dos por dos que entender la teoría de la relatividad? ¿Algún comentario sobre esto del esfuerzo que se requiere? Quizá un comentario previo a aplicar y entender este concepto es que, como todo, depende cuál es el encuadre que uno hace de una situación. Y hablar de sobrecarga cognitiva, por lo general, implica un encuadre de la mente como una máquina, como un procesador, o sea, esa metáfora. Y lo importante de los datos o de la información como punto de partida para el aprendizaje. Y aunque yo he estudiado la educación desde el punto de vista de la siena, la cognición y demás, no ha sido a través de la mirada de entender así cómo funcionan los bits y bytes y cómo se estructura la memoria y demás, sino más bien cómo me sirve eso a mí para crear procesos de aprendizaje. Para ello lograr que otros estudiantes, empleados, quien sea que desea desarrollar una nueva habilidad o capacidad, cómo uno les provee experiencias dentro del cual, obviamente, hay información que puede ser nueva, pero sobre todo es cómo va utilizando, cómo va integrando, cómo va haciéndose consciente. Se habla de metacognición, cómo me doy cuenta de lo que sé, de lo que no sé, cómo estoy abordando los problemas. Entonces, yo le doy otra, aunque hablemos del mismo término, o sea, yo le doy otro sentido. Para mí tiene otro propósito. Hablar del tema de sobrecarga solamente tiene que ver con el exceso de apostar, de entender que nuestro rol docente es transmitir información. Es en ese momento cuando empieza a convertirse en un problema. Así es. Muy bien, Fernando. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Retomaremos el tema en el siguiente bloque. Por lo pronto pasaremos a un sondeo con estudiantes a quienes se les preguntó si han sentido que sus actividades escolares se han saturado y si han tenido más actividades o tareas de lo que podrían considerar normal. Usualmente, como la carrera es muy especializada en ciencias sociales, creo que el trabajo de ensayos, el trabajo de escritos, sí es extremadamente superior al que venía realizando en la etapa presencial de la universidad. Yo creo que ha incrementado exponencialmente en un 60, 70% de lo que venía haciendo con anterioridad, dado que muchas de las cosas se podían trabajar de manera presencial, hacerlas al momento de las clases y esa cuestión se eliminó por completo. Entonces, yo creo que un 70% más de lo que ya venía haciendo. Y ha afectado sin duda en cómo estoy trabajando mis tiempos, en cómo puedo definir mis tiempos laborales posterior a la escuela y que esa carga sí está afectándome en algunas cosas que venía haciendo con anterioridad. Estaba muy acostumbrado en que en mi anterior institución sí nos dejaban tarea. Obviamente no era tan pesado y porque también veíamos mucho en clase. Teníamos a veces hasta tres horas de la misma clase. Sin embargo, a la hora de entrar a la UNAM, sí se me hizo un poco pesada la carga de trabajo. Y lo comenté con otros compañeros que ya tenían años, semestros o incluso que ya son egresados de la carrera. Y me comentaban que sí, efectivamente, la carga de trabajo es más grande, pero que por la pandemia se impulsó todavía más eso. Incluso me comentaban que había tareas que nos las pedían, no sé, por ejemplo, un ensayo de 15 cuartillas. Para ellos se los dejaban en 7, 5, dependiendo. Pero sí, los maestros y yo creo que los docentes se han dado cuenta que a final de cuentas nosotros tenemos mucha responsabilidad ahora ya que ellos no están vigilándonos, por así decirlo. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el concepto de carga y sobre carga cognitiva y su rol en la educación superior. Como comentaba Fernando en el bloque anterior, no hay un modelo único que explique todo el proceso educativo de manera holística, integradora. Y este modelo, llamémosle este fragmento de la ciencia, de la psicología cognitiva, informa el proceso, pero obviamente no lo explica en su totalidad. Hay muchas más cosas, como ya se comentó. Y la palabra misma de carga tiene esta connotación un poco de algo que se tiene que cargar. Y la sobrecarga, obviamente, la connotación es todavía más negativa. ¿Qué han vivido los estudiantes y los docentes durante la pandemia en términos de cómo reciben todos estos datos, información? Y, pues, los ha sobrecargado, como comentaban los estudiantes, los docentes, cómo le han hecho para asimilar y procesar todos los datos, información que recibimos para seguir viviendo y cumpliendo su rol correspondiente de docentes y estudiantes. Vicenta, si quieres, empezamos contigo. En general, considero que las demandas del contexto se amplían, les implican otras habilidades y, además, otra carga extra es que pierden oportunidades de aprendizaje que tienen en la cotidianidad, en el modelo presencial. Ya nos decían, ¿no? Las tres horas de clase, que cuando estás tomando las tres horas de clase no son lo mejor, pero cuando no las tienes, las extrañas, ¿no? Porque esas tres horas de clase se convierten en otras actividades. Otra cosa importante es que, de repente, pues, los maestros no estamos preparados y la forma en la que presentamos, por ahí ya Patty nos hablaba de lo importante que es que los maestros consideren la forma en la que presentan la información, las actividades, para no generar una carga extra a la carga de por sí complicada de los conocimientos que tienen que adquirir los chavos. Y, bueno, los maestros no estamos preparados para presentar nuestros materiales en línea, para presentar indicaciones, y no tenemos la formación, por lo menos en general, ¿no? Y esto, pues, también sobrecarga más a nuestros estudiantes. Gracias, Vicenta. Fernando, ¿algún comentario? Sí, quiero partir por hacer una distinción del término, porque iniciamos este programa hablando de sobrecarga cognitiva, pero ninguno de los relatos que escuchamos de los estudiantes habla de sobrecarga cognitiva. Así como tengo, estoy en medicina y tengo 5.000 huesos que recordar y no me da la cabeza para estructurarlo y acordarme de ellos. Eso es muy diferente a falta de planificación de una clase. Y el impacto que esa saturación de información no es cognitiva, es que es el entrego. Si le entrego 40 lecturas para leer, no es lo mismo que conversemos sobre una lectura en la clase. Entonces, sobrecarga cognitiva habla del individuo y su forma de procesar la información, de un modelo así muy mecanístico, o sea, cómo maneja la memoria, la sinapsa y todas esas cosas, versus cómo se organiza el impacto que tiene un estudiante, sobre todo al migrar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta enseñanza remota y de emergencia? Es que los docentes, al no tener una formación, una capacidad de saber cómo diseñar, cómo anticipar una buena clase de forma remota, con los recursos, con las actividades, con la evaluación, con la retención adecuada, tratan de sustituir lo que presentarían en clase con lecturas. Entonces, como no tiene una medida de medir cuánta información le están dando, si antes comentaba un artículo en el transcurso de una clase, ah, bueno, entonces, como no los veo, les mando cuatro artículos. Y que también vea una página y que también vea un video y que también vea esto y lo otro. O sea, eso no es sobrecarga cognitiva, eso es sobrecarga de trabajo, por mala planificación o por ausencia de planificación de una clase que se diseña de forma remota. O sea, eso es básicamente lo que yo he visto en este proceso. Y lo he visto como ejemplo de un taller que ofreciera a través del Banco Interamericano de Desarrollo para darle apoyo a los docentes durante una semana que pudieran hacer la migración. De 100 personas que se esperaban, llegaron 3.000. Y todos, era consistente el desafío que tenían de cómo no podían hacer la migración, porque estaban acostumbrados a conversar, a hablar en la clase, a presentar cosas. Y en ausencia de eso, lo traducían a entregarle muchos materiales de lectura, de consulta, de página web, de PDF, de videos. Y terminando entonces no sabiendo discernir qué información es importante y qué capacidad realmente deseo que desarrolle el estudiante. Así es. Muchas gracias, Fernando. Patti, ¿qué más podrías agregar? Yo añadiría dos, digamos, dos ideas. A lo que decía Vicenta, yo creo que algo que generó carga cognitiva para todos fue el tener que aprender a movernos en un entorno diferente. Simplemente, bueno, ahorita todos estamos en Zoom y yo creo que a un año y medio de la pandemia ya nos es fácil. Sabemos cómo picarle, pero al principio demandaba recursos cognitivos, es decir, ¿a dónde le pico? Entonces, creo que hubo un proceso de aprendizaje que además de los contenidos de cada asignatura, los estudiantes y los docentes tenían que aprender a moverse en el entorno. Entonces, digamos, sí hubo más sobrecarga cognitiva, no solo más carga de trabajo, como dice Fer, sino sobrecarga cognitiva, por esto que en lo que yo comenté, pues en realidad es procesamiento extrínseco. No tiene que ver con que yo aprenda un concepto de medicina, sino tenía que ver con poderme mover en lo que era esta universidad en la remota de emergencia. Entonces, es un aspecto que hemos dado grandes pasos a nivel el ámbito educativo, porque ya nos manejamos en el entorno digital y eso va a ser muy útil para muchos aprendizajes en el futuro. Y el otro, en la formación que vimos nosotros a docentes, uno de los hallazgos interesantes es el que los docentes se dieron cuenta de la necesidad de priorizar ciertos contenidos. Estaban acostumbrados, como dice Fer, Fernando, a conversar. Yo doy mi clase de tres horas que nos comentaba el estudiante y decía, claro, cubro tres temas. ¿Por qué? Porque yo les digo, yo enseño, yo menciono los conceptos de estos tres temas. Eso no quiere decir que los estudiantes los procesaran. Entonces, al darse cuenta que estaban en este entorno y empezaban a pensar, bueno, ¿cómo va realmente a aprender mi estudiante? Se dieron cuenta que estaban tratando de enseñar demasiado. Entonces, muchos de ellos empezaron a revisar sus planes, sus programas con una visión distinta. Entonces, creo que había sobrecarga cognitiva desde antes en los programas de bachillerato donde se trata de cubrir toda la historia de México en un semestre. No hay manera de que se cubra a fondo. Pero eso lo hacían, digo, simulamos porque puedo dar mis clases, revolución en una clase, independencia en otra, ¿no? Pero no quería decir que se aprendiera. Entonces, está poniendo, la pandemia está poniendo en evidente sobrecarga que venía desde antes, además de generar nuevas demandas sobre los estudiantes y los docentes. Sí, porque al estar en casa recibiendo instrucción o una sesión educativa, alguna actividad siendo profesor o estudiante. Yo ahora estoy en mi oficina, aunque podría ser un escenario virtual, pero estoy físicamente en la oficina. Pero en casa hay muchos más ruidos. Ya están los niños, están los diferentes medios que tenemos de radio, televisión, el ruido de la gente que pasa por la calle, los camiones, los coches, etcétera. Eso de alguna manera entra por los sentidos, ¿no? Y entiendo las limitaciones del modelo de cognición para explicar todo el proceso educativo, pero por otra parte hay una enorme cantidad de investigación que documenta que si se rebasa los límites de la mente humana para absorber datos en determinado momento, baja el aprendizaje. Pues, Vicenta, hay todo este reto de lo que le llaman, por ejemplo, la fatiga por Zoom, que también tiene algunas explicaciones cognitivas y otras biológicas. No sé si has oído hablar del término y qué opinas de ello. Sí, pues, bueno, me parece que es bastante interesante porque al final de repente lees y te das cuenta que lo sientes, ¿no? Que lo vives. Una de las cosas, por ejemplo, que se dice es que nosotros estamos preparados, digamos, por biología y por experiencia para convivir y leer las pistas que nos dan los que están a nuestro alrededor, ¿no? Esa información la recuperamos automáticamente, ¿no? No tenemos que pensar mucho para analizarla. Y de repente en este entorno pues el juego cambia, ¿no? Las pistas son distintas. Ahora tengo que cuidar estar derechita porque me estoy viendo todo el tiempo y que si ya estoy haciendo el gesto y de repente pues para poder expresar estar de acuerdo o estar en contra tengo que exagerar mis mis respuestas corporales, ¿no? Entender a los otros también es más difícil. Y al final pues eso también es carga para nuestro procesador, ¿no? Así es. Gracias, Vicente. Así el que al sé que es incómodo equiparar nuestro cerebro a una computadora y hablar de la memoria RAM de los seres humanos pero en fin hay mucho que discutirle al tema. A continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de carga y sobre carga cognitiva y sus implicaciones educativas. Un experto británico en educación el doctor Dylan William este dijo por ahí que la teoría de la carga cognitiva es la cosa más importante que debe saber un docente. A lo mejor es un poco exagerado pero creemos que todos los que participamos en educación tenemos que tener más o menos claros estos conceptos para poderlos aplicar desde algo tan sencillo como qué ponemos en una diapositiva y la cantidad de información que ponemos en la misma y esto no es trivial porque los líderes mundiales de nuestro planeta toman decisiones en la manera como se les presentan los datos y la información y si estos les generan sobrecarga cognitiva su comprensión de los mismos va a ser puede ser distorsionada sesgada o disminuida pues Patti cómo qué estrategias sugerirías para los docentes y para las instituciones de educación superior para poder ahora sí que aplicar estos conceptos en las cosas que hacemos en educación bueno el para en primer lugar yo diría que para los docentes tenemos el reto de diseñar experiencias de aprendizaje como dice Fernando y en ese diseño tomamos decisiones en la la carga que vamos a generar en nuestros estudiantes la actividad que planeemos va a demandar determinados recursos a nuestros estudiantes tenemos que ser muy cuidadosos en planear algo que esté dentro de sus capacidades y algo que no hemos mencionado en el programa es que en la carga cognitiva que genera cualquier tarea incide en lo que ya saben las personas entonces es muy importante que un profesor conozca a sus estudiantes sepa cuál es cuál es digamos su nivel de conocimientos y habilidades en relación con el tema que está tratando de enseñar para que a partir de ahí planee experiencias con las cuales digamos que sean productivas para ellos y es curioso desde aquí desde esta perspectiva de alguna manera de procesamiento de información pareciera que nos vinculamos por ejemplo con Vygotsky con áreas próximas de desarrollo yo creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos que toda la experiencia que diseñemos esté al alcance y pueda ser desarrollada exitosamente por nuestros alumnos y una de las tareas al planear la enseñanza es dosificar entonces tenemos decisiones cautas e informadas en cómo vamos dosificando la instrucción a lo largo de un curso y vayamos muchas veces más vale cubrir menos contenidos y generar experiencias donde podamos llegar como decía Fernando al inicio al nivel de aplicar la información o sea por querer cubrir demasiados contenidos muchas veces manejamos niveles muy superficiales ¿no? que se olvidan rápidamente entonces mi primera recomendación es que los docentes tomen en cuenta estos conceptos que se familiaricen con los tipos de procesamiento y con las maneras de poder reducirlos y a nivel de las instituciones creo que algo muy importante es la revisión de los planes y programas de estudio creo que muchas veces queremos enseñar todo ¿no? y no es posible en los tiempos que plantean las universidades entonces a veces el problema de sobrecarga cognitiva se origina desde la planeación del currículo entonces es algo que debemos de considerar tanto a nivel de la planeación institucional como a nivel de la planeación de la enseñanza en el aula gracias pati fernando algunos pensamientos sobre esto sí creo que toda crisis deja un aprendizaje y lo que nos puede dejar esta crisis de la pandemia esta migración forzada la educación remota y demás aun si no volviéramos a dar clases en línea aun si no volviéramos a como mencionaba la fatiga de Zoom porque he visto profesores que bueno como no están juntos entonces tienen una clase de 4 o 5 horas por Zoom para saber que lo están viendo pero la lección que nos puede dejar esto sobre todo tomando en cuenta en universidades que el gran porcentaje de los docentes son especialistas de sus materias no son pedagogos son ingenieros son contadores son médicos de todas áreas y por lo tanto el verse forzados ahora con esta inconveniencia de tener que enseñar a distancia más allá de la inconveniencia es ah caray fíjate es que este tema de lo que es docencia y lo que es educar a otros no es tan así como 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 la ruta que ya me la sabía que iba y les platicaba y les daba un examen y seguía mi ruta sino que es como que ah caray esto hay que pensarlo de nuevo o sea como yo como yo puedo ser mucho más efectivo podría podría compartir dos imágenes si para porque resumen un poco como que el cambio de paradigma que implica esto pueden ver la imagen ya que pasa que al migrar a la docencia en línea al vernos forzados como estaba hablando de recarga realmente esto es lo que acabamos haciendo nosotros remotamente distribuyendo más información y sobrecargando el tiempo la dedicación el trabajo la entrega un montón de cosas para el impacto para el estudiante esa no es la metáfora la metáfora yo quiero o sea invitarlos y dejarlos es más bien esta es como como educadores podemos crear las condiciones para que de forma remota nosotros seamos capaces de detonar las capacidades de nuestros estudiantes como profesionales como futuros y eso implica como decía Pati hace un momento la capacidad de discernir es decir qué es necesario qué es no o sea no perder de vista que lo importante es el desarrollo de esta capacidad de los estudiantes y no el cubrir la cantidad todos los contenidos que se puedan cubrir y enseñar la historia de México en un semestre no se puede no se puede mejor dejarlo con hambre de querer conocer más y capacidades de autoestudio que querer cubrir información que no se va a poder cubrir así es Fernando y si es que es es tan prevalente esta cultura de tenemos que cubrir el temario y lo que llamamos en diseño curricular la obesidad curricular que son planes de estudio llenos de cosas muy bien habrá que adelgazar también los los planes de estudio Vicenta algún comentario sobre esto si yo creo que y que tiene que ver con lo que hemos estado mencionando por un lado pues planear y demás es importante pero me parece que algo fundamental y que tiene que ver con no la forma en la que nuestro sistema procesa si se satura sino como procesa mejor es que tenemos que promover que se generen recursos que los estudiantes generen recursos o habilidades esquemas de pensamiento que les permitan procesar mejor toda la información que tienen que aprender nosotros podemos enseñarles a nuestros estudiantes universitarios contenidos que en este momento pueden ser vigentes pero que a lo mejor en cinco años son obsoletos y ellos necesitan no necesitan saber esos contenidos sino necesitan apropiarse de herramientas que les permitan aprender por su cuenta herramientas que tienen que ver con hacer visibles rutinas de pensamiento con promover la habilidad de metacognición con aprender a conocernos ¿no? o sea de repente como expertos pensantes bien nos podemos dar cuenta en qué momento podemos procesar mejor información difícil en qué momento de nuestro día ¿no? en qué momento nos es más fácil pues a lo mejor prestar atención por periodos prolongados qué materiales nos facilitan la comprensión y todas estas al final son herramientas que tenemos que formar en nuestros estudiantes más allá de solo darles contenido tenemos que pasar de estos miles de hojas que tiene que leer el alumno y miles de exámenes y miles de dieces que debe de ganar por todo esto que tiene que aprender y todo esto que le va a servir para construir su profesión ¿no? al final nosotros tenemos que formar estudiantes que piensen como expertos en sus áreas profesionales ¿no? y eso pues es básico y creo que tenemos que transitar hacia eso como docentes muchas gracias Vicente cuando enseñamos algo los expertos que somos en cualquier disciplina tendemos a a subestimar qué tan difícil es para que los comprendan los estudiantes y que se refleja mucho en las preguntas que hacemos en los exámenes pues hay una frase atribuida a Einstein aunque ahora resulta que no lo dijo exactamente así pero en resumen es todo debe hacerse tan simple como sea posible pero no más simple y ahora sí que disciplinas más complejas como las ciencias de la computación por poner un ejemplo Pati pues requieren algunas estrategias de los docentes y no quiero ahora sí que jerarquizar por complejidad las tareas humanas pero sí tenemos que reconocer que cuando va estudiamos dependiendo del camino que tomemos rehuimos o abrazamos algunas algunas asignaturas algunas materias algunos cursos pues Pati algún breve comentario sobre qué puede hacer un docente que tiene que enseñar un tema difícil para bajarle esta carga intrínseca que va anclada con la complejidad del tema creo que algo muy importante es esto que acaba de comentar de la ceguera del especialista en primer lugar darse cuenta que si voy a enseñar un tema difícil es probable bueno el que ya me dé cuenta que es difícil quiere decir que hay digamos hay aspectos particularmente complejos o que requieren cierto tipo de antecedentes una de las cosas que puedo hacer es por ejemplo identificar esos antecedentes uno de los que ha estudiado esto de la carga cognitiva y el aprendizaje multimedia que es Meyer tiene ciertos principios para mejorar el aprendizaje que ha probado con investigación y uno de ellos es precisamente el de preentrenamiento entonces si voy a enseñar un tema difícil un primer paso es estar seguro que le doy al estudiante los conocimientos previos que requiere para abordar ese tema son conceptos son términos entonces primero revisar que realmente estoy cubriendo esos elementos porque si no ni siquiera va a poder acercarse a este término y algo muy importante también es acostumbrarnos a la evaluación para el aprendizaje conforme yo voy cubriendo este tema recabar información de cómo lo está procesando aprendiendo el estudiante para quien diseñe esta experiencia para ver si tengo que ajustar mi estrategia didáctica si tengo que aclarar si se atoró en algún lugar y ver qué es lo que le está costando trabajo entonces yo diría que algo muy importante y que fue muy evidente durante la pandemia es que necesito hacer pausas donde recabe información de cómo me está entendiendo gracias para ti muy bien pues a continuación vamos a escuchar a un profesor a un docente sobre qué estrategias utiliza para tratar de encontrar un balance en esta carga cognitiva que tienen los estudiantes para cuando les enseñe primero considero la edad de los alumnos es importante por el nivel cognitivo que presentan otra es el contexto en ese sentido yo les pregunto constantemente si tienen todas sus clases de Zoom en Zoom vía Zoom en un día o el día que tenemos clase para no cansarlos frente a la computadora y bueno ya pasando a lo que son las estrategias considero por un lado el contenido a enseñar en este sentido voy de lo simple a lo complejo generalmente las actividades que diseño van en esa lógica de lo más sencillo a lo más complejo y también considero ir desmenuzando por partes para después armar el todo en ese sentido vemos conceptos primero de manera aislada y después lo vamos uniendo para ver el todo con respecto a los temas que estamos revisando y dentro de estos dos aspectos algo que es muy importante es la práctica que ellos practiquen mucho los diferentes ejercicios que tienen que ver con el mismo tema para implicar la reiteración es decir que sean muy reiterativos los ejercicios y las actividades para que los alumnos tengan la oportunidad de practicar y el uso de ejemplos me gusta utilizar muchos ejemplos para que ellos los utilicen para la resolución de las actividades y cuando estamos abordando los temas y en el en el caso en este caso en el que estamos en vía remota si trato de combinar audio video y texto que no se cargue mucho las actividades en uno de los en uno de estos tres sino que más o menos se utilice en la misma cantidad y en el mismo tiempo estos tres elementos audio video y texto cuando la carga ya es importante en los alumnos a veces tenemos sesiones en las que únicamente nos vemos para platicar de cómo se sienten y del tema que sea damos una pausa en el tema porque si cansa en este momento para ellos es cansado pero hacemos una pausa y platicamos de cualquier cosa para que se despejen un poco de lo que estamos revisando en los contenidos y otra actividad que hacemos es como un repaso un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita que traten de organizar la información en esquemas en organizadores gráficos ya sea mapas conceptuales mapas mentales dibujos entonces esas son las dos como actividades que yo hago con ellos cuando ya están al menos en mi materia cuando ya están sobrecargados cuando ya están cansados estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la carga y la sobrecarga cognitiva y sus implicaciones en educación superior ya tiene más de medio siglo que George Miller de Harvard documentó una limitación de la mente humana para manejar simultáneamente muchos datos y surgió con una serie de trabajos esta cifra medio mágica de 7 más menos 2 el hecho es que cuando recibimos muchos datos simultáneamente se satura nuestra lo que se llama memoria de trabajo memoria a corto plazo y entonces entendemos aprendemos menos entendemos menos las cosas como y nos trae el concepto que ya comentaron ustedes de que en educación muchas veces menos es más el hacer un currículo nuclear en lugar de un currículo obeso en extenso que comentarios o reflexiones finales quisieran compartir con la audiencia al final de este programa Vicente estos procesos para evitar la sobrecarga de alguna forma si se pueden como formar ¿no? entonces creo que es importante promover que nuestros estudiantes aprendan sobre cómo funciona su cognición y que también como docentes y como instituciones se promueva que los estudiantes tomen un papel activo en su formación se interesen en cómo funciona su sistema cognitivo y desarrollen habilidades de aprendizaje más tendientes a la autonomía que les permitan como regular sus procesos ¿no? como docentes creo que también tenemos que tener mucho cuidado de cuidar nuestra sobrecarga ¿no? que a veces es algo que no está mucho en vista ¿no? cuántas horas nos pasamos nosotros revisando tareas y dando asesorías por Zoom también cuentan cómo trabajamos con nuestros estudiantes ¿no? entonces de alguna forma modelar con el ejemplo y pues bueno creo que eso también es importante muchas gracias Vicenta Fernando algunos comentarios reflexiones sí de nuevo yo creo que la invitación realmente es a tomar esta oportunidad no importa cuál es el tema si es la sobrecarga si es la evaluación auténtica o sea cualquier tema que gatille nuestra capacidad de estar más atentos de ser más más curiosos del proceso de cómo nosotros construimos y favorecemos el proceso de aprendizaje el ejemplo que nos mostró el profesor en el segmento anterior sencillamente cómo cómo busca en las reglas en el amor en la educación o sea no hay reglas hay que seguir buscando buscando lo que sea lo que sea adecuado y se mencionó algo hace un momento mencionadas como que el experto se olvida ¿no? o sea como la expresión de que la vaca se olvida que fue ternera a uno se le olvida los pasos que tuvo que llegar para realmente tener como una una un mapa mental y y un esquema de la disciplina y uno puede moverse de un lugar a otro entrar al detalle irse al ejemplo pero el estudiante no tiene ese mapa mental entonces así que una otra última recomendación que puedo sugerir es que todos se enteceden además de de todo lo que tienen que hacer y contenido para discutir y demás perdón que puedan darse la oportunidad de resolver problemas junto con los estudiantes es decir modelar la forma de pensar es implica atreverse a resolver problemas para los cuales ellos no tienen la respuesta es como decir a ver tenemos este problema no tengo idea cómo lo vamos a hacer pero pensémoslos en voz alta o sea esa oportunidad de modelar qué es prioritario qué no qué preguntas hacer qué darle peso una cosa eso tiene mucho más desde un punto más procedimental mucho más lo hace mucho más práctico el conocimiento que memorícense tal cosa o tales datos inserten tal información entonces priorizaría claro experiencias de aprendizaje de aplicación pero que en esa aplicación el docente se atreva a abordar junto con sus estudiantes problemas para los cuales no hay solución o no tiene una solución ya resuelta voltea al final del libro y ya está la solución no pensémoslo juntos modele la manera de resolver problemas muchas gracias Fernando Patti algunas reflexiones yo me iría al lado contrario de como comenzamos esta ronda con los límites de la memoria de trabajo yo diría con la gran capacidad de la memoria de largo plazo o sea nosotros podemos realmente almacenar muchísima información por mucho tiempo que es la meta de la educación superior un profesionista que tenga ese mapa de la disciplina me encantó la idea que planteó Fernando que nuestro egresado tiene todo el mapa de la disciplina al terminar su carrera y eso se logra por esa capacidad de la memoria de largo plazo de almacenar información pero esa información debe estar organizada para que realmente pueda retenerse tiene que organizarse estructurarse y dársele sentido y entonces aquí regresamos a un punto que comentamos hace rato que no se trata nada más de transmitir de memorizar el dato sino de trabajar con él y viene lo que comentaba Fernando eso se logra haciendo ejercicios aplicando enfrentando situaciones contextualizadas que llevan que requieren recuperar esa información de alguna manera estructurada e ir integrando nueva información entonces yo diría que el cerebro es maravilloso y tenemos la capacidad de formar profesionistas que tengan esos mapas completos no solo esos mapas sino que además a la larga lo que queremos es que avancen esos campos disciplinarios y generen conocimiento nuevo entonces que que organicemos experiencias de aprendizaje para lograr ese tipo de estructuración de digamos de la de la información y se puede se puede y como comentaba Vicenta y también Fernando pues la docencia es mucho ensayo y error también es ir probando con mis estudiantes una estrategia recabando informaciones si les funciona y ajustándola entonces yo invitaría a todos a no asustarse por estos conceptos como sobrecarga sino más bien empezar a experimentar cómo la resuelvo con el grupo particular de estudiantes que tengo enfrente gracias Pati si es es que la memoria es parecería ser algo mágico verdad como comentaste la memoria a largo plazo pues alguna gente dice que no le hemos encontrado el límite precisamente hace unos días escuchando una conferencia del doctor Dylan William que comenté hace rato él decía que uno de los problemas de la memoria a largo plazo es que nos aprendemos las cosas y que ahí se quedan para siempre y luego el problema es entonces cómo le hacemos para desaprender en medicina que aprendemos un montón de cosas yo estudié medicina en los setentas entonces lo que aprendí si lo aplico ahorita pues por espacientes ya el conocimiento cambió radicalmente ¿no? entonces cómo desaprender y cómo reaprender es uno de los pues de los grandes retos de aplicar estos conceptos también tenemos todavía unos minutos quisiera uno de los efectos adversos de este exceso de carga cognitiva por ejemplo cuando un profesional de la salud está en el servicio de urgencias y está atendiendo muchos pacientes simultáneos hay mucho ruido y también hay una sobrecarga afectiva muy fuerte por el componente afectivo que trae cada problema de salud ¿no? y lo pongo como ejemplo porque parece ser que también la sobrecarga cognitiva con exceso de sobrecarga afectiva y el estrés que nos ha generado la pandemia producen desgaste profesional ¿algún comentario sobre Vicenta sobre esta hemos hablado mucho de cognición pero ¿qué tienen que ver los afectos y los afectivos en este tema? Pues todo al final el procesador funciona en sinergia ¿no? entonces si tenemos ahí más factores que sobrecargan nuestra capacidad pues independientemente de que sean emocionales o cognitivos pues van a afectar el resultado ¿no? por eso es bien importante tener presente estas condiciones de motivación y de emoción en el trabajo con nuestros estudiantes ¿no? porque no es cierto que nada más aprendan contenidos sino es cierto que sean computadoras a las que les funciona o no la capacidad de memoria ¿no? porque muchas veces los vemos así y en realidad pues son somos súper complejos ¿no? hay una integración de todo pues Fernando algún comentario sobre esta relación afecto con misión te puedo decir que es la primera lección que me dejó mi mi estancia en México de 15 años de llegar de una formación y de trabajo y todo de Estados Unidos muy de cabeza muy de estructura ¿no? y darme cuenta que en realidad México funciona con el corazón con la emoción entonces era como visualizarme con este cuerpo flaco que tengo un brazo así de fisiculturista como de Arnold Schwarzenegger como que no tiene que ver una cosa con la otra o sea sobredimensionada la parte mental cognitiva de información y desvalorada la parte o sea emocional así que totalmente priorizo y doy importancia a la parte emocional inclusive con el ejemplo que muestras de medicina o sea hay formas tradicionales de enseñar medicina los primeros años memorizas un montón de cosas la anatomía y demás versus otros modelos que llevan al estudiante al hospital desde el primer semestre no para que sepan no para que tomen acción es que cuando están en el aula de clase en el segundo o tercer semestre tienen un referente no solamente de un hueso de una estructura o sea lo que sea es de todo el entorno de la emoción de la urgencia ¿cómo le llaman? el triage se usa en inglés no sé cómo se llama en español o sea de cómo saber diseñar a ver de todas las cosas a qué le pongo atención cómo priorizo esa capacidad que tiene el médico para tomar ese tipo de decisión se va cultivando y no es solamente cognición hay emociones hay un montón de cosas muy bien pues de nuevo les reitero mi agradecimiento y quisiera terminar con una frase del Quijote de la obra tan famosa de Miguel de Cervantes que dice el asno sufre la carga más no la sobrecarga muchas gracias de la obra de Cervantes Gracias por ver el video.